Vamos al tema, vamos a ver, INAPA informa sobre fallas en el sistema de agua potable, escasez afecta sectores de San Francisco de Macorís. El Instituto Nacional de Agua Potable, Cial Cantarillado, INAPA, de esta localidad de San Francisco de Macorís, emitió ayer jueves un comunicado a través de las redes sociales pidiendo disculpas sobre los inconvenientes presentados con los motores del acueducto de Xenoví al salirse estos de servicio y presentar fallas, las cuales, según la institución, están en proceso de reparación por parte del equipo electromecánico. Mediante un comunicado, el organismo expresó que entiende las situaciones de las personas que han sido afectadas por esta crisis, por lo que aseguró que están haciendo todo lo posible para solucionar la problemática en el menor tiempo posible. Recordemos que en los últimos días varios sectores, como la urbanización, los maestros Duarte, Arriba, Hermanas Mirabal, entre otros, han expresado su inconformidad ante el servicio de agua potable. En este mismo orden, el Movimiento Social Popular de la mano de la Junta de Vecinos de Xenoví realizaron ayer un piquete frente al tanque de agua del sector Hermanas Mirabal, calificando de inaceptable que dicho tanque ubicado en esa zona no tenga agua, alegando que para comercializar el bolsillo con el fin de que unos cuantos se lucren, sí aparece el agua, mientras que para las comunidades no. Ahí está, este es el tanque que está allá arriba en la, José Reyes con, entre José Reyes y José Reyes e Inver, ¿verdad? E Inver, sí. Ok. Bueno. Vamos a la pregunta del día. ¿Ha sido usted afectado? ¿Ha sido usted afectado por la escasez de agua potable en su sector? Ni que viviera en Suiza, carajo. Háganlo el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Si usted ha sido afectado por la escasez de agua en el sector donde vive. Muy bien, señores. Entonces, vámonos entonces inmediatamente a darle continuidad, a darle continuidad al tema. Así que, saludos y bienvenido, Francis Rodríguez. Buenos días, buenos días, Fulvio. Buenos días, amado. Buenos días, Gerjan, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor de permitirme entrar a sus hogares. Bien, cómo no, vamos con el tema, adelante. ¿A mí? Sí, sí, te toca. Inmediatamente. Te toca. Esto es friendo y comienzo. ¿Y por qué tú crees que yo te presenté? Ya. Bueno, ¿qué les digo? El Instituto Nacional de Agua Potable y Napa es la entidad que regula la distribución del agua en nuestra zona, tiene esa responsabilidad, porque ustedes habrán de recordar que el agua es un elemento fundamental para la vida, pero está contenido en el cuerpo constitucional como un derecho fundamental, como un derecho fundamental, el acceso al agua. Lo único que está regulado por una norma que crea el Instituto. El Instituto debe velar porque la conservación del agua, la distribución y el cobro del agua. Es decir, que tenemos que pagar una tasa por ese servicio, todos tenemos que pagarlo porque es un servicio público nacional, en el sentido nacional, porque está la institución en el distrito y tiene la responsabilidad en zonas que no tengo ahora mismo, si Julio ahorita nos dará a dónde son las zonas de responsabilidad, pero y Napa es aquí, la casa en Santo Domingo. Y los Coras, por ejemplo el Corazán en Santiago, así hay otros Coras que están funcionando que son los responsables. Correcto. Entonces, Francisco no está. Aquí hay uno. Sí. Pero no se ha puesto en ejecución. Pero está la ley. Sí, sí, está la ley. Escora Duarte se llama. Exacto. Entonces, de ahí a la solución pretendida con la estructura de distribución que tiene INAPA, debo decirlo lamentablemente, Julio Lizardo ha venido aquí y ha establecido las soluciones que ellos tienen posibles, pero lo que han hecho es que cuando intervinieron, para mí nunca ha entrado en la cabeza que si Urbanización Laurel, Campo Fernández, Brugal, Caperuza y demás, están en la vía y ruta de Zenoví. Por ahí entra la principal y supuestamente hubo que hacer una cometida frente al Bravo, porque para darle agua a Campo Fernández. Eso ha trastornado todo por ahí, es como de vestir un santo y vestir otro. Encuentro el sábado abriendo la bárbula de la entrada de la 14 de junio, me paro, dime, no, esta es la que le da la Caperuza, la de ustedes se abre en la ceja, la de la Brugal, no se abre ahí adelante. ¿Qué demonios es eso? Te estoy hablando, la vía principal, la conexión. La tubería, para que la gente... La tubería. ...principal, ¿verdad? Justamente en la calle 14 de junio, que es donde empieza la Brugal, hay una bárbula. Y me dice el valvulero que esa no es la bárbula de esa zona, sino de la posterior. Que la Brugal se nutre de una bárbula que él vaya a abrir en la ceja. Yo no entiendo. Bueno, pero no sé. Pero, óyeme, es una transformación totalmente perjudicial. Sectores que nunca tenían problema de agua, tienen problema de agua. Yo me acuerdo de un grupo de poesía coreada que tenía Febi. Oiga, señor presidente, ¿qué cambio del diablo que ha hecho usted? Pues fíjate. ¿Se le puede cantar eso a Logan? Óigame, señor subdirector, ¿qué cambio del diablo ha hecho usted en San Francisco? Gracias, Francis. Gracias, Francis. Yerian, adelante. Miren. Y eso fue a darle apoyo a Ale. Se lleva ese laudo. A veces... Susana. Uno... Y uno entiende que no lo entiendan. ¿Verdad? Porque hay cosas a veces que hay que entenderlas. Vaga la redundancia. Yo le dije a Logan, sentado ahí, al director de INAPA, que si usted no se pone del lado del pueblo, va a recibir los golpes del pueblo. Lo mismo que le he dicho a los comerciantes. ¿Por qué los comerciantes acá, cuando hablan de una actividad, salvo la feria, que la feria la gente va por lo que encuentra ahí a nivel de entretenimiento? Pero no es por convocatoria. Y me van a excusar. Me excusan. Pero es la verdad. Y eso lo podemos someter a estudio. Hagan una asamblea. No, en vez de la feria, por ejemplo, vamos a hacer una asamblea. Aquí no va nadie. Del pueblo, me refiero. ¿Por qué? Porque para la gente asistir a las actividades, a menos que haya un bochinche, un artista, una cuestión y cosas gratis, tienen que sentir la representación de la persona. Y yo incluso le decía a los comerciantes, ¿cuántas veces ustedes han ido al hospital este año? A ver cómo está funcionando el hospital. No han ido una sola vez. Y por eso, les invito a que se pongan del lado del pueblo. Lo mismo le dije a Logan. Póngase del lado del pueblo. Lo primero que tienen que hacer es un levantamiento de todas las averías que hay en San Francisco. Y más, en la provincia. De hecho, en la región. Porque él es director regional. Hágase un levantamiento, pero tiene que andar con un cuadernito, anotando, o en su teléfono, que tenemos agenda en el teléfono, y notas ahí que se pueden utilizar. Y usted dice, ok, la avería que tiene años en las Guasum allá arriba, en la Duarte arriba, no hay forma de que usted pueda resolver eso. Mire, yo hasta de mi bolsillo lo hiciera. Yo contrato al que tenga que contratar de mi bolsillo, de mi sueldo, y resuelvo eso. Entonces, cueste lo que cueste. Pero eso lo haría una gente responsable, que quiere dejar un legado, legado la palabra. Entonces, le dije, hágase un levantamiento de todas las averías que hay en San Francisco de Macorís, y la región, y comience a corregirla. La gente va a ver el trabajo. Y usted lo dice, mire, corregimos esto, corregimos lo otro. Y cuando usted necesita que le den un compás, te espera, la gente se lo va a dar. Pero si usted no se pone del lado del pueblo, la gente no lo va a entender a usted. La gente no lo va a apoyar. Pero a veces uno le dice las cosas a los políticos, y ellos creen que están por encima del universo. Pero uno entiende que no lo entiendan. Uno entiende que no lo entiendan. Le he dicho, porque ciertamente, si no hay producción de agua, no hay producción de agua. Habría que sembrar matas para árboles, para las cuencas de los ríos y para las montañas. Que eso es un proceso de muchísimos años. Pero, del agua que hay, hay que aprovecharla. Por ejemplo... ¿Se notifica que hoy día está... No está recuperado todavía el agua? No, 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 mire, no. Lo que hay que establecer, y eso se puede medir, es que el caudal de agua de los ríos de todos ha disminuido. Y que la población ha aumentado. Eso no es un hecho controvertido. Pero, el agua que tenemos hay que aprovecharla. Se están regulando aquí los car wash. No. Que usan agua potable. Que no deberían usar agua potable. Se están regulando aquí las piscinas. Yo he ido a piscinas que veo que el agua... Y vean Capri, esa agua que viene bajando por ese tubo, está controlada. Porque se debe controlar de una manera u otra. No es regular la cantidad. Hay gente que hace una piscina olímpica. Claro, entonces, todo eso tiene que estar controlado por el Estado. Pero, hay que hagan lo que entiendan. Saludo a Carolina Medina. Buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días, Amado. Buenos días, Gerján. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Safra, y a la gente que está con nosotros. Continuamos. Muy bien, muy bien. Vamos, Fulvio, adelante. Bueno, señores, hemos estado evidenciando lo que se estaba profetizando hace mucho tiempo, que los problemas principales del mundo iban a ser por agua. Fíjense lo que tenemos nosotros con Haití es por agua. Bueno, pero vamos a referirnos al tema INAPA-San Francisco de Macorís. Ese trabajo diplomático que hizo el presidente en la cumbre de la ONU, de las Naciones Unidas, brillante, referente a la situación del país y a la situación de Haití. Wellington, que tiene un trabajo brillante en el tema de INAPA. ¿Y por qué San Francisco de Macorís está así? Bueno, yo diría que Wellington se ha equivocado con San Francisco de Macorís. Y no es buscando víctimas chiquitas ni pequeñas. ¿Por qué digo esto? Hay grandes inversiones en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte de INAPA, grandes inversiones. Hablar de que Pimentel no tenía sistema de agua servida, que Villarriba no tenía, que Castillo no tenía y otros lugares, señores, y que se están haciendo. Eso es grandes inversiones. ¿Pero qué sucede? Si nosotros recibíamos 950... Calodes. No, no. El tema era que nosotros recibíamos cerca de 3 metros cúbicos de agua por segundo. Y que ahora estamos recibiendo apenas son 2 metros y algo. Estábamos hablando que de 900 mil galones estamos recibiendo cerca de 500. Pero ¿qué sucede? Por segundo, ¿eh? ¿Qué sucede? Se puede regular. Si antes a mí me llegaba el agua semanalmente los 7 días con los 900 galones de agua, ahora con los 500 yo acepto que lleguen 3 días a la semana, que lleguen 4 días a la semana, que lleguen 2 días a la semana. Pero lo que está pasando es falta, se evidencia que hay falta de organizar el sistema. Yo asumo que tal vez en Inapa hay una pizarra que diga dónde están todas las válvulas, todos los sectores de San Francisco de Macorís y los valvuleros. Porque hay un tema con valvuleros y no es llevando las cosas a lo más débil. Hay un tema con los camioneros o empresarios que cargan el agua. Y hay un tema con la cantidad de camiones que la propia Inapa tiene rentado. No es posible, no es posible que estos motores de Senoví estén dañados todo el tiempo. No es posible. Y con la globalización del mercado que hay, no es posible pedir un motor que no llegue ese motor en un tiempo récord. Porque ahora no hay pandemia. No es posible eso. Otra cosa, aquí hay 12 sectores mayoritarios que necesitan reconexión, que necesitan una reestructuración. Y esos 12 sectores se llevan aproximadamente 18 millones de pesos. Y en tres años todavía no lo han hecho. Cualquier empresa de esas que tiene una gran contrata con Inapa por un asunto de adenda puede asimilar esa simple inversión y resolver el problema. Por un lado, felicito el inicio de querer respetar al pueblo mandando un comunicado. Pero a ese comunicado le falta mucha cosa. Están haciendo un servicio flaco al presidente en San Francisco de Macorís. Y desde aquí hay que resolver eso. El presidente no tolera eso. Hay que reorganizar el agua en San Francisco de Macorís. Que lo voten del PRM, que lo que pierden son ellos. Adelante Carolina. Mire muchachos, precisamente en ese sentido, cuando tú finalizas, es lo que podía observar del comunicado. En el día de ayer estuvimos hablando del tema, pero todos los días aquí se habla del tema del agua. Porque todos los días, todos los días, en todos los meses, a nosotros nos escriben de diferentes sectores. Que tienen una semana, que tienen 15 días, que tienen más de 15 días sin agua. Entonces, ¿cómo es posible que hay gente que te diga, por ejemplo, en Caperuza 2, para poner ese ejemplo, ahí nunca se iba el agua. Dice la señora que nos escriben, señores, pero desde que hubo el cambio de administración aquí más, nunca ha vuelto a llegar el agua. Y yo conozco gente que vive ahí, yo vivía ahí, ahí nunca se iba el agua. Y tú tienes la gente al grito, que tienen meses sin agua. Pero eso por poner un ejemplo. Partiendo de la información que ellos brindan, al día de ayer, muy válido, que debieron de hacerlo desde el principio, pero bueno. Bueno, escucharon la campana de mañana. Es importante establecer el tiempo. O sea, la mandaron a buscar a China, a Pekín, o a Estados Unidos, o a Baní, para saber que la gente se organice. Se debe de informar dentro de qué tiempo, más o menos, se estaría resolviendo el problema. Para que las familias que hoy tuvimos que dar 2,000 por una cisterna, por un camión de agua, vayan guardando los 2,000 pesos para la semana que viene. O sea, deben de decirle cuándo, más o menos, se resolvería el problema. ¿En qué tiempo? ¿En un mes? ¿En Napa? ¿En 15 días? ¿En 20 días? ¿En cuánto tiempo? Otra de las cosas. ¿Qué tiempo hace que teníamos esta misma información? Que en Zenobí estaba dañado un motor, una cosa. No recuerdo. Lo que sí sé es que teníamos esta misma información. Pero ese traje un motor de nuevo, dijo Julio. Hace un tiempo, de que estaba dañado el acueducto de Zenobí. Y que por eso era la escasez hace unos meses atrás. Pero no solo es esto. Ustedes deben de identificar qué es lo que está pasando con las averías. O sea, nosotros recibimos una cantidad importante de agua desparramándose. De agua botándose en las calles. Eso por un lado. Pero otro de los temas. Los camiones de agua. O sea, eso es un negocio que para una familia tener que desprenderse de 2,000 pesos, de 1,800, y se aparecen cuando tenga tiempo, porque están muy solicitados. Hay una demanda importante de esta nueva área de negocio. La venta de agua por camiones en San Francisco. O sea, cuando aparezca un camión, usted tiene que pagarle esos 2,000 pesos. Se supone que INAPA, en situaciones como esta, debe de alguna forma garantizar a las familias llevar el camión. Vaya usted a INAPA, dije, a solicitar un camión de agua. A ver si lo va a tener. En qué tiempo, si aparece o si da el cupo. Entonces, resumo y cierro. Deben de reorientar la manera en que están manejando la institución aquí en San Francisco. Me voy a limitar a San Francisco. Porque va a terminar muy, muy mal y está muy mal. La grandeza de un servidor público, la grandeza de un político, es reconocer en el momento en que tiene que abandonar el lugar. Nosotros, lamentablemente, no tenemos político con la suficiente cesera, con la suficiente cerebro disponible para entender que las cosas no son eternas y que cuando tú te conviertes en parte del problema, tú tienes que abandonar el lugar para que otro resuelva el problema. Aquí hay un acto de irresponsabilidad por partida doble. Mi querido amigo Logan, que no conoce la historia, ni la nuestra, ni la historia de la humanidad mínimamente, se olvida que grandes hombres han renunciado en la cúspide de su poder. La cúspide de su poder. Lo hizo Mussolini, lo hizo Charles de Gore en dos ocasiones cuando la situación no la soportó. La hizo el primer ministro de Haití en el 21. en Inglaterra renunció Coso, el que llegaba en los motores. ¿De qué tú te rías? Digo, aquí también lo hizo Siquio, no va a aspirar. No. Aunque no renunció al cargo como tal, pero no va a aspirar. No hay maldad en la parte. Sí, claro. No me saques la procesión por otra calle. Señores. No lo sean así. O enfoque en la mirada de Carolina. Es por partida doble. Porque primero, 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 Logan, Logan no ha tenido la suficiente cesera para entender que él es el problema. Él es parte del problema del agua en San Francisco. Y debió renunciar. Sobre todo por lo que asumió cuando llegó. Pero sus autoridades superiores han sido irresponsables porque no lo han quitado. Porque de quitar está. Entonces, a ese nivel, en la situación en que está, uno puede pensar que hay una complicidad con los dueños de los camiones por acción o por omisión. Yo no lo estoy acusando de corrupción, para que no vayan a decir algo. Aunque a mí me importa que crea que yo lo estoy acusando de corrupción. Es un problema de él. Pero debe haber una complicidad por acción o por omisión con relación al tema de los camiones. Señores, porque lo que se ha dicho acá es una perorata diaria. Es una perorata diaria que compartimos en este programa con toda la ciudad que nos llama, que nos manda mensaje hablándonos del tema agua. Y que somos parte de ese problema porque lo estamos viviendo y sufriendo. No estamos inventando. Entonces, mi querido amigo Logan, váyase de ahí. Usted no hace nada y usted todo lo que ha hecho así ha estado mal. Usted no ha servido para esa función. Que la pongan en otro sitio. De hecho, tú no ibas a ganar la sindicatura ni loco porque la gente se da cuenta de tu ineficiencia en el manejo de la cosa pública. Entonces, hazle un favor a Macorí. Deja que otro termine el periodo. Quizás pueda levantar un poco esa institución. Es lo que yo te recomiendo y te aconsejo. Como un viejo que soy. Tú eres un hombre ya viejísimo. Tengo más experiencia que tú. Recuerda que diablo no es por diablo. No es por diablo. Amado, yo lo que percibo es que han dejado a nuestro hermano Logan ahogarse con soluciones viables que se pueden hacer. ¿Y qué tú crees que se debe hacer? Si tú no puedes resolver en una institución por una razón o por la otra, Amado acaba de decir. Hay que tener dignidad y renunciar. No podemos criticarlo del todo a Logan. Como es el director del hospital. El director del hospital estaba ahogado y aquí le pedimos renuncia y renuncia. Vamos a ver, porque aunque es de una incoherencia que le voy a hablar, Logan tuvo en el ayuntamiento con Alex, en el departamento de Ornato y Limpieza, que quiso hacer un trabajo y el ahogado acusó a Alex de haber tenido dos ayuntamientos y renunció que haga lo mismo. Es decir, que ya se tiene una experiencia de él que cuando no ha podido. Espérate, ¿por qué pone la cara así cuando tú planteas eso? Es decir, que Francis introduce el tema de la alcaldía. No, no, me refiero al acto de Logan cuando renunció que él pudo haberlo hecho. Yo manejo una información que es muy fuerte. 26, de verdad. Pero muy fuerte.